Ya se acerca en el cielo La cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás, Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Los graneros del Señor Son muy hermosos Los contemplo con amor Con amor De los que los trabajaron Y nunca se avergonzaron De los campos del Señor De los campos del Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Por doquiera Por doquiera los trigueros Ya se gozan Alabando al Señor Alabando al Señor con amor Alabando al Señor con amor Por doquiera la semilla Está siendo esparcida La cosechará el Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús y el murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda crueldentación Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder, sin igual poder Tan solo hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió En Jesús quien murió En Jesús quien murió Música Hoy te agradezco Señor Con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí No tiene comparación Muerto en delito y pecados Así me encontraba yo Perdido, perdido completamente No tenía ni una esperanza Gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender Yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí Moriste por mis pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario Viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz De veras Señor No encuentro palabras Con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia Que has tenido para mí Oh Padre Hoy solo te puedo decir Hoy solo te puedo decir Con todo mi corazón Muchas gracias Muchas gracias Mi Señor No tengo con que pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo No lo podría lograr Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Muchas gracias mi Señor La Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la nueva Jerusalén Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar la eternidad Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Música Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar de santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder en Jesús Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda crueldentación Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Música Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder en Jesús 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 Hay poder, poder, sin igual poder Tan solo hay poder en Jesús 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 sin igual poder que en la sangre que él vertió. Y mi vida encontraste, ya no quiero nada más, solo conocerte en más. Cuánto tiempo buscaste y mi vida encontraste, ya no quiero nada más, solo conocerte en más. Gracias Señor, porque cuando más solo yo estaba, cuando todos me desechaban y el mundo me daba la espalda, cuando ya no había en mi esperanza, tú llegaste, en tus manos me tomaste y con amor mis llagas curaste. Te doy gracias. Música 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 No quiero nada más, solo conocerte más, solo conocerte más, solo conocerte más. Gracias por ver el video. 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 Es Jesús. Gracias por ver el video. Es Jesús. Es Jesús que vive en ti. mucho más o Cristo, y 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 De gloria Siempre moraré Cristo Ven más cerca Más perfecta En mi alma por Cerca, si más cerca En mi corazón Quiero darte Gracias Por lo grande De tu amor Quiero darte Gracias Amoroso Y buen Señor Cuanto Tiempo Buscaste Y mi vida Encontraste Ya no Se pudiera pagar Con todo el oro El mundo No lo podría Lograr Mi vida Te pertenece Tuyo es mi corazón Mi vida Mi vida Tú la compraste Con tu sangre La pagaste Muchas gracias Mi Señor Mi vida Tú la compraste Con tu sangre Te la pagaste Muchas gracias Muchas gracias Mi Señor Leemos en la Biblia De un rapto De la tierra De la tierra A las nubes Ascender Leemos de las bodas De lo alto En la nueva En la nueva Jerusalén Con millones Y millones De cristianos Cantaremos En un coro Celestial Allí Conoceremos Los hermanos En aquel Celeste Del dulce Hogar Habrá En el aire Un encuentro Con Jesús En el dulce Hogar Más allá Quisiera Verte En la mansión De luz En gloriosa Eternidad Un canto Se oirá Nunca Oído De mortal Muy glorioso Al declarar El Hijo De Dios Nuestro guía Será En el encuentro Celestial Allí Veré a Copia Los profetas A Isaac Davila Lázaro También Y a Todos Los patriarcas Con certeza En la nueva Jerusalén Aquí Aquí veré a Enoc Moisés Y Elías Sentados En la cena Del Señor No puedo Describir La gran Belleza De esa Mansión Celestial Habrá Habrá En el aire Un encuentro Con Jesús En el dulce Hogar Más allá Quisiera Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto Se oirá Nunca oído De mortal Muy glorioso Al declarar El Hijo De Dios Nuestro guía Será En el encuentro Celestial Con los ángeles En coro Cantaremos Unidos En concierto Espiritual Sentados En las bodas Del cordero Vestidos De santidad El sol No alumbrará Esto es cierto Jesús Con resplandor Alumbrará Yo quiero En el rapto Ir al cielo A gozar La eternidad Habrá Habrá En el aire Un encuentro Con Jesús En el dulce Hogar Más allá Quisiera verte En la mansión De luz En gloriosa eternidad Un canto Se oirá Nunca oído De mortal Muy glorioso Al declarar El hijo El hijo De Dios Nuestro guía Será En el encuentro Se oirá Quieres ser salvo De toda maldad Tan solo hay poder Tan solo hay poder En Jesús Hay poder Poder Sin igual poder En Jesús Y el murió Hay poder Poder Sin igual poder En la sangre Que el vertió En Jesús Quieres ser salvo De orgullo Y pasión Tan solo hay poder En mi Jesús Quieres vencer Toda crueldentación Tan solo hay poder En Jesús Hay poder Hay poder Poder Sin igual poder Sin igual poder En Jesús Quieres morir Hay poder Hay poder Poder Sin igual poder En la sangre Que el vertió Quieres servir A tu Rey Y Señor Tan solo hay poder Tan solo hay poder En mi Jesús Ven y ser salvo Podrás En su amor Tan solo hay poder En Jesús Hay poder Poder Sin igual poder En Jesús Y el murió Hay poder 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 Sin igual poder En la sangre Que el vertió ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Todo lo que tendré que sufrir, esto no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir, a su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está, preparada al que luche hasta el fin El Señor justo pues le dará, en el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Y también he guardado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Ya se acerca en el cielo la cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás Señor Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Los graneros del Señor son muy hermosos Los contemplo con amor, con amor Los contemplo con amor, con amor De los que los trabajaron y nunca se avergonzaron Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Por doquiera los trigo soy, por doquiera los trigoes ya se gozan Alabando al Señor, alabando al Señor, con amor Alabando al Señor, con amor Alabando al Señor, con amor Por doquiera la semilla, está siendo esparcida, la cosechará el Señor Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda crueldad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Quieres servir a tu Rey y Señor Quieres ser salvo de Dios Quieres vivir y gozar santidad Quieres ser salvo de Dios Quieres vivir y pasión Quieres vivir y gozar santidad En la sangre que él vertió 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 De veras Señor No encuentro palabras con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia que has tenido para mí Oh Padre, hoy solo te puedo decir con todo mi corazón Muchas gracias mi Señor No tengo con qué pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Y mi vida tú la compraste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Ya no quiero nada más Solo conocerte en más Cuánto tiempo buscaste en más Cuánto tiempo buscaste en más Cuánto tiempo buscaste en más Gracias Señor, porque cuando más solo yo estaba Cuando todos me desechaban y el mundo me daba la espalda Cuando ya no había en mi esperanza, tú llegaste En tus manos me tomaste y con amor mis llagas curaste Te doy gracias Música ¿Cuánto tiempo buscaste? Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte más Música Solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte más Música 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 Música